Me usan entrega más del canal para darle claridad al proceso y primero les pido excusas por los inconvenientes que han habido y la desinformación que ha habido. Yo estaba teniendo en cuenta la intención de compra de los seguidores del canal que ya han manifestado adquirir la licencia del Snowball, pero para fines de claridad, transparencia y hacer el proceso totalmente serio, le solicité al desarrollador del Arbibot que hiciéramos un listado para saber cuántas licencias de las 50 ya se han adquirido y cuántas faltan. Así es de que para que la cosa quede muy absolutamente clara y transparente, los invito a que accedan a esta hoja de cálculo de Google Spreadsheet compartida, con la cual ustedes van a ver cuántas licencias ya hay oficialmente adquiridas. Hay algunas personas que me han dicho yo la quiero comprar, entonces los invito a que se coloquen aquí con su correo electrónico. Colocan su correo electrónico y el país y en orden de llegada se van atendiendo, aquí están las 50 licencias. Entonces si usted no se quiere quedar por fuera, por favor para darle orden y transparencia a esto, coloca su correo electrónico acá. Yo voy a estar pendiente a través de la cuenta del canal de Telegram para que le sea asignado a cada uno su scroll, recuerden que este scroll es único por licencia, entonces obvio el scroll que puse en el slide del lanzamiento era el primero, esta fue la primera licencia que se distribuyó, entonces es un scroll por cada licencia como está aquí. La idea es que este correo electrónico por ahora es el que nos permite separar el cupo, por decirlo de alguna manera, o manifestar mi intención real de compra. Con ese correo electrónico el desarrollador genera el scroll para que procese su compra y obtenga su licencia. Hay personas escribiendo en este momento, tuve que parar el Telegram porque tenemos la plataforma de PayDisk en mantenimiento, algo debió suceder, es un sitio muy seguro, pero si tenemos parado el medio de compra, pues en este momento hemos decidido esperar a que responda aquí para generar el scroll y de esta manera darle transparencia y seguridad a todo el proceso. Lo que voy a hacer ahorita es crear los videos de cómo se instala para que usted ya tenga claro cómo es todo el proceso, se dé cuenta del paso a paso, ya cree el primer video de cómo crear la cuenta en Vultr para que se optimice su creación, su configuración y su puesta en marcha del VPS Server para que funcione con el Snowball. Ahora voy a crear los videos de cómo se, ya una vez que compran su licencia, cómo les llega el instalador, cómo lo empiezan a usar, cómo configuran todo el proceso del paso a paso. Entonces, por ahora, mientras la plataforma de PayDisk está en mantenimiento, lo importante es que usted manifieste su decisión de compra colocándose acá o escribiendo al canal de Telegram para irle asignando este scroll en orden de llegada. En este momento hay seis licencias, aquí faltan dos scroll que no los tengo en este momento porque ya ellos compraron, pero el desarrollador ahorita me pasa los scroll de cada uno de ellos. Estos son los países que ya están reportándose. Los felicito. Recuerden que estos son solo 50 licencias y en la medida en que vayan llegando, se van atendiendo para darle respeto a la intención de compra de todos. Entonces, si usted es de los que ha manifestado a través del canal, que quiere comprar la licencia, por favor, tome acción ya porque son solo 50 cupos. Y hasta que tengamos la plataforma de PayDisk en mantenimiento, pues lo que voy a hacer es respetar el orden de llegada para que, si usted manifestó desde el primer comienzo su intención de compra y su decisión de compra seria, entonces se le respeta ese deseo de compra. Ya sigo con los otros videos, nos vemos en la siguiente entrega.